De la cama, de la cama, de la cama De la cama, de la cama De la alegría, de la cama De tu camino, de la cama Más morts, de la cama Que se dos confidentes Se dos en la cama De tu camino Y de tu cama De tu cama De tu alma Y de tu camino Que se das concanza De tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!